El jersey hecho con bambino Ya está, solo le falta coser las mangas Cosas que quiero deciros Bambino Este es el ovillo ¿Vale? Los ovillos de rubí vienen muy flojitos Cobillados Entonces en cuanto se tocan Yo acabo de sacarlos ahora de la bolsa Y en cuanto se tocan A veces se desmoronan Es acrílico, 200 metros No sé si lo veréis Para aguja del 4 o del 5, 100 gramos A mí para hacer el jersey me ha sobrado Esto Que dudo que me llegue Bueno, esto y lo que Y un trocito que usé para hacer los vídeos Dudo que me llegue para hacer unos patucos Pero igual lo intento Importante del jersey Se empieza por arriba Se hacen aquí unas vueltas cortas Que os pondré el vídeo Lleva, según él pide 6 marcadores Se hacen unas vueltas Y en una vuelta de aquí También se hacen un montón de aumentos Los marcadores El primer marcador Y el último Son para hacer Son para hacer las tiras Con lo cual Este marcador Solo sirve para marcar El segundo y el tercero Que esto lo haríamos así Cuando vamos tejiendo Vamos así Con lo cual El primero es para marcar la tira El segundo y tercero Son aumentos El cuarto Que yo este lo bajé Que está en verde Y casi no se ve Es para marcar Donde empieza El El dibujo Con lo cual Solo es marcador El quinto Solo es marcador Que es para ver Donde acaba el dibujo Sexto y séptimo Son las ranglan Que aquí si se aumenta Y octavo No se aumenta Los aumentos Se hacen delante Y detrás Y se hacen con un KFB Que es Tejer La patada delante Y la patada de detrás Hay vídeo Aquí se hacen las vueltas cortas Que ya os he hecho el vídeo Ahora lo editaré Se llega hasta aquí El dibujo se hace Solo el trozo del centro Los 21 puntos del centro Aquí no hace ningún Ningún aumento Como ellos lo hacen Todo en circulares Si que después coge dos puntitos Para cerrar aquí Cuando coge la manga Pero al cuerpo No le pone nada Los Los ojales Que yo los hice Como os dije ayer Los hice Muy separados Me quedaron solo tres Después se hace el pico Y yo cerré con tres agujas Y entonces se quedó así Hay otra forma de hacerlo Para que no quede así Quede más Todavía más aseadito Pero yo esta vez Lo hice así Los picos son Dos juntos hebra Dos juntos hebra Hacer más vueltas Y después doblar No tiene nada También haré el vídeo Esto ya está Punto Este es El patrón Tal cual O sea el jersey Tal cual sale Con el patrón Con los mismos puntos Con todo igual Y es un patrón Para aguja del 4 Después La mayoría Os gusta La Los La lana de bebé Finita Que usamos nosotros Aquí está ¿Vale? ¿La veis? Yo lo he empezado Lo que no sé Es cuando llegaré A la sisa Porque esto es Morir por Dios Y por la madre Yo aquí no me pongo Marcadores Porque no me hacen falta Y me he puesto Nada más Que los cuatro Marcadores De las De las De los aumentos Es lo único Que me he puesto Que a mí ahora ya Ni me harían falta Os voy a Voy a hacer uno Un poco de Voy a hacer un vídeo Con los aumentos Para que veáis Cómo hago yo Para no tener que estar Subiendo el marcador Ni llevarlo en medio Que a mí en medio Me molesta mucho La diferencia de hilo La veis ¿Vale? Sabemos Por experiencia Que un Un ovillo de mama Da para hacer Un jersey De primera apuesta Y los patucos El jersey Es de primera Primera apuesta Yo supongo Miraré Pero yo supongo Que aumentando Cuatro puntos O cinco Seis ¿No? Aumentando Un punto En cada espalda Dos puntos Aquí Y un punto Aquí Serían seis Aumentando seis puntos Yo creo que nos quedaría De una talla más Porque seis puntos Serían Dos centímetros Sí Y Bajando un poquito Más Aquí se bajan Ocho centímetros Pues bajan Ocho y medio Nueve Nueve y medio Para darle holgura Para hacer tallas Más grandes Yo este jersey Lo haría Para como mucho Tres meses Para seis meses A mí ya cerrado Por detrás No me gusta Ya tendría que ser Con circulares Para poder cerrarlo Hasta aquí O para cerrarlo Como bien Como ponen En el patrón Abrirlo Por el Por el Por el hombro Que es la variación Que yo le hice Porque venía hecho Abierto por el hombro Y en circular A mí no me Primero no me gustan Para recién nacido No me gustan Abiertos por el hombro Me gustan Abiertos enteros Para empezar Y para seguir No me Las circulares Las uso Lo mínimo posible Y además Creo que muchas No usáis circulares Se trataba De hacer un jersey De primera puesta Sencillo Resultó Para las que Todavía le tenéis miedo Hay muchas Que tenéis el culo pelado De hacer jerseys Seguro que sabéis Más que yo Que yo he hecho Muy poquitos Y seguro Que algunas cosas Me podríais decir Que no se hacen así